Vícar, que somos un pueblo con vocación deportiva y dentro de ese contexto de Villa Europea del Deporte, hemos tenido a bien organizar este primer torneo de fútbol que se va a celebrar el día 30 de junio del año en curso, con el nombre de Roberto López Ufarte. Y además lo vamos a hacer en...